...y la comunicación 2.0. Antes de nada agradeceros que estéis aquí a estas horas de la noche y presentaros previamente a los compañeros que componen esta mesa de debate sobre comunicación alternativa, que yo creo que ya le podríamos quitar el adjetivo de alternativa porque me parece que los medios que están aquí representados han demostrado sobradamente que si hay alguna información fiable y contrastable es la que no se publica en los medios hegemónicos y comerciales, sino la que fluye por las redes, por los movimientos sociales y la que está contrastada en la calle y con los protagonistas de las muchas. Tenemos en la mesa a Óscar García, que es trabajador de una cadena de montaje en una fábrica de automóviles, además estudiante de ciencias políticas a tiempo parcial e indignado y agitador sindical a tiempo completo, así es como se ha definido Óscar, quien además es miembro del colectivo editorial de rebelión.org desde hace más de nueve años y lleva varias secciones dentro de rebelión lleva África, lleva España, que no son secciones pequeñas precisamente y ahora desde que ha vuelto de Bolivia también está subiendo parcialmente la edición de los contenidos de Bolivia. Queremos a Andrés Pariña, que es redactor de Tercera Información y miembro del Consejo de Redacción, lleva la sección nacional dentro de Tercera Información. Es un medio también por internet, es relativamente joven y yo prefiero que sois vosotros mismos los que también nos presentéis, presentéis los medios y un poco los retos y los objetivos, ¿no? que se plantean desde cada uno de estos medios. Diego Sanz Paracha, a mi izquierda, es periodista y miembro del colectivo editorial del periódico Diagonal y trabaja en la redacción web y coordina los contenidos sobre inmigraciones. Y Carlos González Penalba, el director de la Fundación Horacio Fernández y Guanzo de Asturias, miembro de la Secretaría de Comunicación del partido y del consejo editorial de la revista de análisis teórico de nuestra bandera. Estos son los invitados que tenemos esta noche y a quienes también os ruego que desde el público compartéis después con preguntas incómodas, lo más incómodas posible, nada de contradicciones, porque creo que la comunicación alternativa en este momento es crucial, es crucial para las luchas que se avecinan, es crucial para desenmascarar lo que queda por desenmascarar el sistema político que tenemos, lo que no se ha caído ya y la poca necesidad que intentan los medios exomónicos apuntarán día a día con sus mentiras. Así que sin más, os doy paso, si os parece, empezamos por mi izquierda, por Diego y vamos hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, yo sería la extrema derecha, entonces, si andrés es la extrema izquierda. A ver, yo, como estamos poquitos, os voy a preguntar si hay alguien que no conoce el Diagonal, te levante la mano y explico rápidamente el periódico Diagonal, quiénes somos, de dónde venimos, de qué situación estamos ahora y cuáles son nuestros planes inmediatos para el futuro, pero si todo el mundo lo conoce o no le suena, pues paso directamente al centro de mi intervención. Vale, pues como lo conocéis, a lo mejor solo destacar que ahora estamos en un momento de cambio porque vamos a sacar una nueva página web en noviembre. Todos estos años hemos estado centrados en la edición del periódico Quincenal y con la idea de actualizar la web, pues es convertido en un diario electrónico, pues digamos, para satisfacer esa demanda de información que el Quincenal no podía cubrir por su periodicidad, muy básicamente. Tampoco me quería enrollar con eso. En noviembre es cuando tenemos previsto lanzar la nueva página web que va a tener un diseño completamente distinto y va a tener una redacción separada y va a intentar cubrir ese hueco que ahora no cubrimos con el Quincenal. Y ya directamente paso un poco a centrarme en lo que quería hablar hoy, que es la situación de cambio rapidísimo que se está viviendo en el ámbito de la información que para mí justifica una idea muy básica que es la que quiero trasladar hoy, que es que los medios de información alternativa valga esa expresión, o medios de contrainformación, no somos ahora mismo ninguna excepción en el panorama, digamos, en la infosfera. Ahora mismo, digamos, que toda la sociedad se ha vuelto, o sea, no toda la sociedad, pero, digamos, que existe en Internet toda una esfera de información independiente, no corporativa, que no atiende a, digamos, a estilos o a modos de organización jerárquicos, y que ahí los medios de contrainformación, la información alternativa, o que ideológicamente se nos puede situar en lo que podemos llamar izquierda, pues somos solo una parte, pero no creo que seamos aquí. La parte fundamental, hablo de la realidad española y europea, y la parte fundamental, y la que ahora mismo está siendo más dinámica, lo explico. Yo creo que el 15M seguramente haya estado presente en muchas de las charlas que se esté hablando, que se esté teniendo lugar hoy en la fiesta del PC. Y, obviamente, en el caso de la comunicación, pues es fundamental dejar eso claro, el notar que muchos de nosotros, medios de contrainformación, y muchos de nosotros, organizaciones políticas de izquierdas, hemos estado completamente al rebufo de este fenómeno. Es decir, cuando no directamente atacándolo, y mientras tanto, a la vez, pues digamos que ahí hay una capacidad de autoorganización social de las redes, que es la que ha convocado las protestas. Y eso es un fenómeno al que no tenemos que... que nos tiene que alegrar, no salvo que las tengamos que fustigar, sino que es bueno. ¿Qué sucede? ¿Cuál podría ser la labor de los medios de contrainformación o de organizaciones de carácter o de tendencia más de izquierdas dentro de este nuevo contexto comunicativo? Pues, en mi opinión, sobre todo, estar abiertos, estar alerta, estar muy receptivos a esa nueva infosfera que se está moviendo, que lo ves si vas a una reunión de la Comisión de Comunicación de la Acampada, el Sol, o lo ves si sigues un poco a la gente que a través de Twitter está cubriendo las acampadas, ves que es gente que no viene de la izquierda, tal y como la entendemos, pero no solo la izquierda, digamos, organizada o en partidos políticos, es que no vienen tampoco de los movimientos sociales, que es un poco lo que a mí, como periódico diagonal, me tocaría decir aquí hoy, lo de poner a parir a los partidos políticos y decir que los movimientos sociales somos la hostia. Pues me toca decir también que no, que vamos bastante por detrás de esa realidad de información, no sé si alternativa, pero desde luego no corporativa, que se está moviendo en Internet y que está convocando protestas aquí, que está convocando protestas en Egipto, que está convocando protestas mañana en Wall Street, eso no viene de la prensa, de la contrainformación, digamos, en sentido duro, que claro que hay colectivos en Nueva York que son colectivos de contrainformación, hoy mismo he hablado con un editor de Inmedia Nueva York y no ha sido capaz de contrastar bien una información súper sencilla sobre la convocatoria de mañana en Wall Street. Lo único que le he preguntado es ¿van a ir a sindicatos, van a apoyar mañana a algunos sindicatos la toma de la plaza en Wall Street? Que no es ninguna acción simbólica como la que se va a hacer aquí mañana en la bolsa, lo de Wall Street lo va a hacer la gente para acampar en Wall Street. Acampar en Wall Street, no es ninguna broma. Pues este señor de Inmedia Nueva York no... Bueno, este señor de este colega, este amigo de Inmedia Nueva York no me lo podía contestar. No sabía... Decía que a él le sonaba que no. Es decir, que un poco de fuera de juego. O sea, eso lo que te dice es que esa parte de la contrainformación más que viene de la... que viene de las luchas antiguas organización, que viene de la... de lo que fue la guerra de Inmedia a finales de los 90 que fue una guerra muy activa en las luchas antiguas organización, pues está ahí ahí el buzo. Y yo insisto, no es malo. No es malo que haya gente que nos esté superando y nos esté desbordando por ahí. ¿Cuál es nuestro temor? Y es un temor que yo veo reflejado en muchas páginas de contrainformación, en unas más que otras, sobre todo esto. Pues que haya ahí un espacio para la ambivalencia y la inseguridad que no vamos más en el terreno de lo ideológico o del esfuerzo político. No me voy a extender más, solo dejar claro que creo que tenemos que estar abiertos a esa ambivalencia, tanto las organizaciones de la izquierda así más tradicional, como los movimientos sociales, como los medios de contrainformación, hay que estar abiertos a esa ambivalencia porque es ahora mismo donde se está cocinando, digamos, la gente que está poniendo el cuerpo en las organizaciones sociales que se están demostrando más dinámicas y más capaces de situar en el centro del debate político y del debate público la cuestión del reparto de la riqueza, la cuestión de las medidas impuestas que se están tomando ahora con la reforma de la Constitución, etc. Entonces, aunque muchas veces no sea con el discurso que a algunos de estos medios de contrainformación les parece como más radical o más anticapitalista, la cuestión del cambio social nunca ha tenido que ver estrictamente con el discurso, sino que más bien tiene que ver también con las percepciones que tiene la gente sobre su situación y muy fundamentalmente sobre entender que tú estás abajo y hay otros que están arriba y eso es lo que tiene que vehicular la oposición social o en dicho en términos más clásicos la lucha de clase, no el de entrada de quien vierte como de izquierdas anticlerical, laicista, feminista, antivatercal, etc. Lo dejo aquí y invitaros a que en noviembre estéis un poquito atentos y atentas a la nueva página web que queremos sacar y hasta allá le dejo a Óscar que conté. Bueno, yo también voy a hacerlo el compañero porque creo que puede resultar más interesante para los pocos que somos hacer una intervención corta y si cabe pues iniciar el debate para que todos hablemos y preguntemos sobre hacia dónde van las perspectivas de los medios de comunicación alternativa. De todas maneras, yo quiero agradecer a Patricio y también al partido que una vez más invite a la reflexión en torno a la oposición que tienen que tomar los medios y en torno al trabajo que están haciendo los medios de comunicación alternativa. Lo digo a sabiendas de que la vinculación entre Rebelión y la fiesta del PC es importante porque allá por el año 1996 por septiembre de aquel año nace un medio de comunicación alternativo que en aquel momento se propone ser alternativo que es Rebelión y es en la fiesta del PC donde presenta esa andadura. Desde aquel año hasta hoy cada año Rebelión ha participado activamente en los debates que se dan se han hecho en la fiesta del PC en torno a los medios de comunicación alternativa. Yo me proponía en principio contar un poco la trayectoria de Rebelión y con él la posición que Rebelión tiene en torno a la necesidad de los medios de comunicación alternativa. Como os decía antes allá por el año 96 un pequeño grupo de personas deciden experimentar qué se puede hacer a través de algo que es sumamente innovador por aquella época que es Internet nadie conocía que era un servidor ni para qué coño sería un servidor pero aquel grupo de personas deciden meterse en la red y sin un jodido de oro desarrollar un proyecto de comunicación alternativa que se basaba en dos pilares por un lado darle un tratamiento diferente a las noticias y por otro lado servir y ayudar a los grupos colectivos y personas a trabajar por cambiar este mundo y hacerlo en la perspectiva de la justicia social a partir de ahí pues todo esto evoluciona que se amplía su grupo de editores que hoy se reparten por medio mundo somos un equipo de 15 personas que están dispersas por todo el mundo y que cada noche nos coordinamos para sacar a la mañana siguiente reunión aún con nuestras diferencias horarias desde Estados Unidos hasta Túnez desde Túnez hasta Estambul y desde Estambul hasta el Estado Español y así llegando a Praga y a otros lugares más del mundo además el rellón cuenta con un equipo de traductores que se encuentran interconectados a través de la recta a la escala de más de 50 traductores que traducen una infinidad de idiomas algunos tan exóticos y sorprendentes como el chino y además desde esa perspectiva la reunión avanza teniendo en cuenta que tiene dos pilares fundamentales que forjan su proyecto que son por un lado las noticias como elemento periodístico pero también la opinión en ese círculo de la opinión de esa pata de la opinión la reunión cuenta con firmas de la actualidad de la izquierda de todo el mundo que escriben de manera periódica para el medio y difunden sus artículos a través de reunión como os decía antes todo eso no ha sido un camino fácil porque mostrarte frente al poder establecido también desde los medios de comunicación tiene sus grandes problemas como os decía antes que reunión tiene unidad de anécdotas para contar en torno a los ataques que hemos sufrido los conocidos y los desconocidos pero voy a hacer una reflexión en torno a dos por situarlos dentro de la curiosidad y dentro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos los medios de comunicación alternativa apenas tres años de nacimiento de rebelión rebelión ya contaba con colaboradores desde diferentes puntos de la esfera global y desde Bogotá nos anuncian que la fiscalía colombiana toma iniciativas para atacar a rebelión porque la vincula directamente con una organización de reír allí con las FARC a partir de ahí pues esta vez una caza de brujas contra un pequeño aire alternativo que al tiempo nos damos cuenta que no debe ser tan pequeño porque empieza a hacer disculpa al poder a partir de ahí empezamos se empiezan a tomar más bien y seguridad y se empiezan a tomar más controles ¿no? por ejemplo por ponerse otro ejemplo rebelión avanza sabiendo que cualquiera puede ser un pequeño periodista siempre y cuando esté en cualquier lugar del mundo y pueda trasladarlos la información de una manera veraz y consciente y esa es la guerra de Irak cuando los compañeros del comité de estudiar con la causa Arabia empiezan a trasladar toda la información que no tiene ni siquiera capacidad ningún medio para entrar y trasladar las crónicas de lo que está ocurriendo y a partir de aquí como ejemplo marco una perspectiva hacia donde tienen que llegar los medios alternativos yo creo que mañana habéis hecho una reflexión en torno a la posibilidad que se nos abre que se abre también a que los nuevos movimientos también ejercen como altavoz a través de la proyección que se da a través de la esfera global en la creación de nuevas páginas web y de nuevos blogs y de nuevas redes alternativas pero para ello también se hace innecesario ahora más que nunca los medios de comunicación alternativa tradicional por definirlo de alguna manera que somos todos aquellos que seguimos dando difusión a la información pero también a la opinión para que eso sean elementos de rigor y de debate para la proyección de los nuevos movimientos y digo esto porque hace poco nos escribía alguien desde algún lugar desde alguna asamblea de esos de ese importante movimiento 15M diciendo que algunos de los textos publicados en rebelión son elementos para el debate también dentro de ahí yo creo que esa es una posición que también es importante que tiene que seguir manteniendo los medios de comunicación alternativa yo lo cierto es que quería ampliar un poco más la reflexión en torno a la posición de los medios tradicionales de los más media pero creo que sobre todo eso se ha escrito mucho y se ha escrito muy bien sobre la vinculación que existe entre las grandes transnacionales y sus medios de comunicación insisto en lo de sus medios de comunicación porque el papel de los medios realmente de los más media ya ha quedado absolutamente hipertrofiado desde el punto en el que queda fuera del control de sus legítimos dueños que somos en realidad nosotros los ciudadanos y yo creo que ese papel lo cubre los medios de comunicación alternativa porque aquí sí son los ciudadanos son los trabajadores de las fábricas los estudiantes los campesinos del otro lado del globo los que utilizan estos medios para trasladar lo local dándolo perspectiva global entonces bueno yo creo que con esto termino porque creo que lo más interesante es que hagáis preguntas sobre todo esto pero voy a hacer un apunte más yo creo que en los últimos meses en el Estado español estamos acondeciendo a grandes debates en torno a todo pero de alguna manera en lo que hace referencia también a los medios de comunicación estamos viendo que se están empezando a caer los estereotipos también en los medios de comunicación antes para toda esa gente que había nunca ha estado vinculada al movimiento social al movimiento sindical y al movimiento político cuando se asistía a las manifestaciones la policía nos protegía y los medios de comunicación nos contaban hoy cuando alguien que nunca había pensado que la policía pegaba y los medios de comunicación mentían se está extendiendo el elemento de que los de que se están creciendo esos estereotipos y con los medios de comunicación también los medios de comunicación los más medias mienten claro que mienten lo denunciamos desde hace mucho tiempo los medios de comunicación alternativa pero eso está llegando a la calle se está estableciendo un debate y ahora oímos entre los lemas y los eslogans de la gente en la calle también algunos muy contundentes contra los más media también eso tiene que hacer reflexionar para que desde la calle se empiecen a tomar referencias en torno a medios de comunicación sus medios de comunicación son los medios de comunicación que no están controlados por el poder que no están controlados por los grandes bancos y que en definitiva no están controlados por todo aquello contra lo que se lucha y también eso se llama la reflexión para que se siga tomando de referencia los medios de comunicación alternativa dejamos ahí y si queréis luego avanzamos un poco más sobre el debate bueno pues digamos a mí me toca una parte digamos de la intervención un poco más pesada fundamentalmente porque la perspectiva que voy a utilizar no es la de un trabajador o una plataforma como tal de un medio de comunicación alternativo como el caso de la reunión diagonal o tercera información digamos que el tipo de intervención que yo a plantear era más sobre la cuestión del 2.0 y qué cuestiones estaban operando o estaban de trasfondo dentro de de eso que se ha venido llamando 2.0 sobre todo porque ese 2.0 siempre ha venido vinculado a la idea de nuevas tecnologías es decir las nuevas tecnologías a su vez llevan a que en los sectores del siglo XXI estamos en la era de la información y la cuestión es un poco desentrañar la idea que yo estaba a plantear un poco qué hay detrás de esa nebulosa o sea es algo realmente novedoso lo que estamos viviendo o sin embargo tiene partes que pertenecen a la historia o no son tan nuevas y la cuestión es que lo que no se puede negar es que hay un desarrollo de las tecnologías totalmente evidente fundamentalmente que tiene que ver con el paso de lo analógico a lo digital en el caso de estar grabando con una cámara con disco duro en lugar de antes con una cámara de cinta etcétera etcétera y que supone como decía cambios significativos la cuestión es que cuando añadimos la palabra nuevo a otro término como pueden ser las tecnologías el término nuevo se opone a otra cosa que es el de viejo y la cuestión es que hay que preguntarse por qué oponemos un término a otro qué es lo que se está haciendo cuando se están oponiendo a esos términos y a veces por la urgencia de los momentos no paramos a analizar la importancia y la fuerza de esas ideas fuerza que nos estarían envolviendo la tesis en cierto modo que estaría utilizando de partida es que siempre ha habido nuevas tecnologías porque es que las nuevas tecnologías siempre son las tecnologías del momento o sea no puede haber otras o sea la tecnología la nueva tecnología que sale mañana ya no es nueva que es la del momento y la cuestión es ¿difiere del anterior o simplemente es un desarrollo de ello? y claro la cuestión es si al vendernos al ponernos ese concepto de nueva tecnología se nos está vendiendo algo con ello y aquí citaba un compañero recientemente en un artículo decía las campañas hablando sobre internet como nueva tecnología las campañas públicas para vender internet fueron de las más activas agresivas en el aspecto ideológico basadas en vender un nuevo servicio o producto el equipo la instalación y la conexión a una especie de pantalla total que sirve para todo y para nada el storytelling es como siempre simple uno el mundo está cambiando o te adaptas o mueres dos la supervivencia en el ámbito empresarial de tu negocio dirigido a autónomos y pines está en internet tres solo se encuentra trabajo por cuenta ajena asalariado si estás conectado al correo electrónico de masas y si eres localizable full time conectado permanentemente a publicistas cuatro participa de la red interactivo concepto vacío que se extendió de tal forma hasta la televisión presumía de ser interactiva crea tu propia red redes sociales comunícate donde y cuando quieras hiperconectividad internet en el teléfono móvil etcétera etcétera quinto libérate de la oficina trabaja desde casa teletrabajo atomización absoluta en la fuerza de trabajo ensayada en algunas administraciones públicas e impuesta en noveresas empresas privadas pero que finalmente llevaba la doble jornada etcétera y preguntaba ¿realmente alguien creía la liberación del sujeto por la máquina dentro del capitalismo? es verdad que lo hacía en referencia a esa imagen de internet dentro de las nuevas tecnologías pero es que hoy ya nadie habla de internet todo el mundo habla del 2.0 porque internet es el 2.0 y la cuestión que yo decía sobre esa nueva tecnología aplicada a los medios de comunicación es si tiene precedentes y la cuestión siendo simplificando yo planteaba dos la gente dice es que ahora la cuestión del vídeo es una nueva tecnología y uno se remonta a mirar los orígenes por ejemplo de los primeros documentales de los primeros reportajes en la calle y tiene que ir a aquellas sinfonías de la ciudad de principios de ciclo y cuando entrevistaba a Cigabertó un tosto y joven todavía en los primeros años de Cigabertó decía que la novedad del cinematógrafo no consistía en capturar imágenes de ese movimiento que eso ya existía en una secuencia de fotos puestas a toda pastilla y que representaba la función del movimiento que la novedad suponía la movilidad es decir la capacidad de ubicar una cámara en cualquier lugar donde a veces el sujeto no se podía poner aquella imagen del hombre de la cámara que colocaba en la cámara en la vía del ferrocarril y pasaba un ferrocarril por encima obviamente aquello con una cámara de fotos en anterioridad hubiera supuesto que arrollaba al sujeto esa era la novedad así empiezan a surgir los primeros documentales que de aquella eran periodísticos es decir la vida de la ciudad ponían la cámara en un sitio y grababan y eso en su época tenía cierto componente de prensa alternativa es verdad que era muy difícil acceder a aquellos medios pero en los primeros lugares en los que se produce es la Unión Soviética cuando se empiezan a destinar equipos secuestrados o tomados o nacionalizados de empresas privadas que había con anterioridad y gente que sabía fotografía pues se la ponen en la mano y dicen ala mira qué puedes hacer con esto y empiezan a retratar lo que se vivía socialmente y cómo se vivían esos cambios en el ámbito de la prensa de la prensa plana de la época es verdad que sin tener que remontarnos probablemente a los orígenes de la imprenta a desarrollos técnicos y tecnológicos del acero y lo que supuso para esas evoluciones habría que ir a una serie de cuestiones entre la prensa y la propaganda que sería por una parte recordar en 1940 en el caso al menos del vídeo se reúne a una serie de directores del cine renombrados para que hagan una serie de biodocumentales breves algunos cortos de animación para convencer a la población norteamericana de por qué había que intervenir en la segunda guerra mundial un segundo caso paradigmático sería el de la guerra del Vietnam donde un conjunto se daba licencias abiertas permisos donde la gente fotoperiodistas asistían y retrataban con sus reseñas crónicas y con la cámara de fotos en los años 30 era mucho más difícil la cámara de fotos era un cliente muy difícil de conseguir que la tenían cuatro pero es verdad que el desarrollo de determinado tipo de tecnologías abarató esos recursos lo que llevó a que masivamente es la primera guerra retransmitida por periodistas independientes o que se hacen independientes en el propio transcurso de la guerra y que es lo que llevan las organizaciones en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam cuando se retrata la crueldad de sus propios soldados en la guerra de Vietnam algo que tuvo que ser regulado y que rápidamente se empezaron a retirar las licencias libres a periodistas para poder ir a cubrir o a los lugares donde querían ir a cubrir el punto de inflexión que sería tanto político como en un cambio tecnológico que salía en los 90 es recordar que la Unidad Atlántica en 1986 hace un informe de como se debe comportar ante los medios de comunicación y hay que recordar si uno intenta ubicarse el cambio de paradigma que se produce a partir de los años 90 y los primeros conflictos de los años 90 en como se representa esos medios de comunicación el caso más claro son los de Yugoslavia y la primera guerra donde empieza donde empieza a aparecer el efecto videojuego las tonalidades en verde para reducir la crudeza de los medios del retrato de lo que era una propia guerra obviamente a partir de ahí es una época marcada por la dificultad como medios independientes o como periodistas independientes o freelance a ciertos recursos que no se tienen hoy en día la cuestión es cuando entran en esa liza lo que se llaman esas nuevas tecnologías y aquí habría que poner tres momentos fundamentales yo las emplazaría en el sentido de público o social en la primera década del siglo XXI es decir es verdad que periódicos como Rebelión surgen en el 96 como ciertos experimentos de páginas web tanto unas para medios de comunicación e intentos alternativos como otra gente sobre todo a nivel institucional que intentan ensayar a nivel experimental que es eso pero es verdad que el acceso a ese material era muy reducido gente que conseguía cuentas pirata de la universidad un grupo muy reducido cuando empieza a ver las campañas de como decía al principio de esa necesidad de actualizarte a la realidad empieza en el 2000 fundamentalmente casualmente incluso en el vídeo cuando empiezan a acordar las primeras copias piratas de algunas películas como la de Matrix entonces vivimos por necesitarlo rápidamente para entender cómo vamos evolucionando una primera transformación que ubicaría entre el 2000 y el 2005 son los momentos de colgar las páginas web empezamos a enseñar cuando alguien empieza a tener una conexión lenta en casa y empieza a decir bueno pues montate tu propia web porque a mí me gusta X llegó a título individual desde la casa de cada uno no me refiero a proyectos digamos colectivos pero que siguen siendo a nivel todavía experimental con el HTP y sobre todo a nivel de comunicación entre colectivos existían las redes de IRC el momento de eclosión es cuando empiezan a fusionarse distintos medios que eran la fotografía el vídeo y el texto escrito se trasplantan de lo que era el medio tradicional de la televisión o la prensa plana a otros ámbitos que es cuando empieza uno a poder subir un vídeo de internet y no tiene que pasarse un mes descargándolo es decir cuando empiezan a surgir aunque la más conocida es Youtube es la que mentaría en este caso cuando empiezan a subir algo como Youtube que tú puedes grabar un vídeo que luego es verdad que lo tendrás que pasar al ordenador que era una odisea pero es verdad que te permitía grabar una cosa y tal vez tres días más tarde empezar a crear el vídeo internet y era sería diferido pero empezaba la gente a dar charlas a organizar actividades a grabarlas y a subirlo y eso empieza a ser un segundo momento de transformación eso es lo que se empezó a llamar el 2.0 había una interacción directa con la realidad es decir es el traspaso de la tele a realidad puedes ver algo donde tú no estás ubicado pero en diferido ese periodo que sería la segunda fase de desarrollo iría que es bastante rápida va en 2005 por poner una fecha o sea podríamos decir que fue en 2003 los experimentos pero publicarlo os digo en 2005 para que a todos os entre la cabeza el término de YouTube sobre todo y aquí se enlaza no con un tema de una plataforma software sino con la de hardware que es cuando a pesar del abarcamiento de las videocámaras con las cintas DV etcétera pinchadas al ordenador se lo pasa en un momento pero es que hay que recordar que en el 2008 es cuando empiezan a aparecer los smartphones los smartphones y empiezan a salir la explosión de las redes sociales las redes sociales y lo unimos a las plataformas de comunicación ya creadas en este caso alternativas como rebelión pero donde empieza claro cuando empieza como planteaba el compañero es que donde hay un lugar hay un reportero pero es que no es lo mismo redactarlo que poder ilustrarlo y es que claro una fotografía es impactante pero teníamos estos días el caso del mundo es recortable ahora aunque el video está tomado a la labor del montaje hemos visto con las movilizaciones del JNJ JNJ bueno el JNJ las grabaciones de la policía agrediendo a civiles y periodistas eso no es lo mismo plantear una foto que grabar y esos son tres momentos del desarrollo de la prensa alternativa que yo creo que son fundamentales para plantearnos que es un momento distinto ahora no es una nueva era de la información es que hemos logrado adquirir recursos tecnológicos con los que anterioridad proyectos alternativos no tenían pero que no nos vendan el mito de esa nueva era de la información no, no, no perdona los únicos que nos hemos involucrado en la era de la información somos nosotros el problema es que no estábamos estábamos bueno con el panfleto con la cuestión y a donde llegábamos del yo te lo doy con la mano o por internet pero yo creo que desde estas redes y de estas capacidades el número de visitas si se planteara ha crecido exponencialmente la cuestión es que creo que aún así desde los medios alternativos y no me refiero a ninguno en particular porque no por ellos me refiero desde los medios alternativos me refiero desde cualquiera que quiere colgar algo en internet como noticia alternativa tenemos un problema que es la que es de reflexión a veces que lo urgente no nos deja ver lo importante y la premura por intentar informar de las cosas que están sucediendo nos han acotado en muchas ocasiones qué es lo que estábamos haciendo cuál era nuestra labor periodística y entonces en muchos casos creo que uno de los problemas que ha pasado es que hemos imitado no hemos creado un nuevo modelo de información lo que hemos estado haciendo es copiar el modelo tradicional de información y traspasarlo al modelo digital cuidado pero no porque fuéramos y me habéis hebrado la expresión una banda de gañanes sino porque es que íbamos con retraso en cuanto a la adquisición de los medios de producción para poder intentar hacer esa competencia que a día de hoy es verdad que todavía creo que no los hemos conseguido es verdad y para terminar que ya me estoy extendiendo de más que eso también ha traído sus defectos yo por ejemplo y aquí salto un poco la niebre no tengo tan claro esa bondad de que ahora cualquier persona es un periodista y uno se ubica de hecho yo creo que el término periodista prácticamente no se utiliza o sea como no se refiere a la prensa ahora hay un informador en cualquier lugar y el problema es que hay dos maneras de desinformar o bien no dando información que era como estábamos ahora o bien por la saturación de la información y ese es uno de los problemas de internet que queremos que hemos tomado la plataforma y la red y que ahora tenemos la capacidad pensando que estamos difundiendo la nube que es libre de controles pues no la virtualidad yo creo vamos esto lo comparten todos los compañeros que están aquí él lo comentaba antes con lo de nadie sabía que era un servidor es que no hay nada virtual o sea cuando estamos creando un medio en internet o difundiendo una cantidad de contenidos en internet estamos hablando de redes físicas y cuando son redes físicas son sujetos de propiedad el caso en que tú puedas ser más asequible en google o no pues justamente te lo están filtrando ellos no tiene que ver con la calidad de la información que tú vienes y el problema tiene que ver y yo creo que deberíamos reflexionar seriamente en eso que internet a la vez que nos ha dado todas esas herramientas ha creado un nuevo tipo de informador que es el opinólogo y claro que es que además en los medios de comunicación de masas se están haciendo media de eso lo están utilizando es decir ya no citan referencias de veracidad etcétera etcétera citan un tweet pero de menganito alguien salió en el hashtag de no sé qué más y dijo x y esa es otra batalla que tenemos que dar y es fundamental no es solo dar la batalla contra los más media es la batalla de la veracidad de la información y voy a poner un botón y termino todos aquellos que hayan estado colaborando en las acampadas cuántos que han estado siguiendo el twitter o el facebook cuántas noticias se han dado de muertos en barcelona agresiones o levantamientos de acampadas supuestamente de informaciones veraces de un tipo que yo conozco y que la gente que tenía más experiencia lo primero que hacía era levantar el teléfono y que con eso se organizaron manifestaciones problemas en muchas acampadas desórdenes me refiero no desórdenes públicos desórdenes en el funcionamiento para llevar la lucha hacia adelante y eso es un término que tenemos que reflexionar muy seriamente y además unitariamente para poder frenar esa oleada que se nos está yendo de la mano y nos puede envolver porque además va a ser a los medios de información alternativos a los que les van a acusar de su falta de veracidad y rigor informativo bueno pues yo para ir cerrando yo vengo de tercera información es un pequeño medio digital que abrimos hace unos cinco hace unos cinco años muy al albur del comienzo de lo que se habla aquí de de la segunda oleada de internet en ese momento ya y mi media ya estaba un poco de capa caída muy probablemente porque ya no se necesitaba ese tipo de página web sobre todo por la eclosión de los de ese fenómeno que fue los blogs entonces hay un grupo de militantes de diferentes partidos y movimientos sociales que éramos el grande seguidor de la reunión sí que encontrábamos la necesidad de querer expresar una serie de noticias que no encontrábamos reflejadas en casi ningún lado y así es como fue como abrimos la tercera información en un inicio la tercera información para que veáis como ha ido desarrollándose esta página web que aún es muy pequeña la sección principal estaba dividida en una sección de vivienda porque en el momento adquirido de la vivienda y en una educación y ni siquiera renovábamos todos los días hay poco a poco en un proceso de aprendizaje colectivo con gente que sí que venía del mundo del periodismo y otros que veníamos simplemente de partidos y movimientos sociales hemos ido aprendiendo hasta llegar a lo que tenemos hoy que es una página relativamente consolidada aunque todavía aún muy modesta con una sección de nacional una sección de internacional y con una sección entera de blogs algunos más importantes otros menos 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 importantes nosotros siempre hemos intentado con este medio de comunicación el propiciar una participación democrática en los medios de comunicación siempre hemos intentado tener un medio de comunicación muy abierto a veces lo conseguimos más y a veces lo conseguimos menos pero sobre todo era intentar acercarnos a aquello que no salía y sobre todo que aquello que no salía saliese o intentásemos salir todos los días sobre todo en relación a los movimientos sociales pero luego también otra parte importante era un proceso una lucha que algunos llaman de propaganda y otros de una lucha psicológica que era explicar la realidad con nuestros ojos es decir que era lo que también entendíamos que no encontrábamos en las redes es decir algunos consideran que los medios de comunicación alternativos están demasiado ideologizados incluso hacen propaganda pero bueno si aquí lo hacemos es un peligro a veces pero no hay que olvidar que los medios de comunicación tradicionales son los que también hacen propaganda por eso nosotros también hemos considerado también el tercero en formación como un instrumento político y un instrumento de militancia política eso no quiere decir que nos alejemos de la verdad pero si quiere decir que intentamos ver la realidad con nuestros propios ojos a partir de ahí tenemos un medio de comunicación relativamente vinculado a la izquierda que está aquí en esta fiesta en ocasiones demasiado vinculado que intenta no competir sino que intenta ser complementario en las redes publicamos artículos de rebelión publicamos artículos de la república ahora que nos hemos entrado que existe un nuevo periodo que se llama crónica popular pues intentaremos intentaremos también publicar crónica popular y sobre todo intentaremos continuar con nuestro proyecto de militancia el cual entendemos que está abierto tenemos un medio de comunicación totalmente participativo nosotros entendíamos la web 2.0 de una manera bastante diferente como la planta al compañero sobre todo en una mía de una web que la mía de nuestras posibilidades que yo creo que es por lo que va a ir la web del diagonal sea una web donde el lector también pueda ser participante de la información y creador de la información que yo creo que es lo más interesante que nos da que nos da la internet con los peligros que ello tiene de la inmediatez y de separar muchas veces el ruido de la información que yo creo que es uno de los grandes problemas y el segundo problema que nosotros tenemos también es la falta de recursos es decir por mucho que internet nos haya democratizado y nos haya facilitado a muchos y a muchas la posibilidad de informar de comunicar seguimos encontrándonos con un problema es decir levantar un teléfono y confirmar la noticia es fácil el problema es que hay que tener tiempo para poder levantar el teléfono y dinero para tener llamadas es decir internet es una apuesta de futuro bueno una apuesta de presente importantísimo pero no hay que olvidar la versión de los recursos recursos humanos es decir cuanto más seamos más informadores podemos tener pero es importante que cuanto más recursos económicos tengamos también mejor podemos informar porque internet a pesar de que nos da una sensación de libertad de expresión incluso a veces de libertinaje de expresión sí que es cierto que al final todo el mundo cuando quiere informarse de algo más fácilmente acabamos entrando incluso nosotros mismos en la página web del país es decir la información alternativa que nosotros podemos llegar a presentar es una parte de la información que complementa a veces saca a la luz partes que no existen pero también con el peligro y con las deficiencias que no nos solventa el único hecho de la facilidad que nos da el cambio para comunicar yo creo que ahora vamos cerrando y vamos abriendo el debate muchas gracias a los cuatro yo creo que es el momento como decía Andrés de no cerrar nada de abrirlo todo el melón está abierto y creo que lo mejor sería quizás abrir un turno de palabra donde os podáis expresar y me consta que entre el público hay comunicadores veteranos de diferentes medios populares comunitarios alternativos como lo queráis llamar pero que están ahí y que creo que lo más interesante sería recoger todas las inquietudes aportes que se puedan hacer desde la sala y luego darles la oportunidad también a nuestros ponentes de expresarse y si os parece esa sería la idea que las va a ir levantándoos y haciendo uso del micro no perdonadamente si no os ordeno yo bueno pues voy a volver yo entonces en juego yo no me he presentado pero yo soy eso que llaman periodista aunque no trabajo en ningún de engañar a nadie me parece que han salido ideas muy muy importantes aquí sobre lo que supone el reto de enfrentarse a informar o se ha dicho de muchas formas en esta mesa contar la realidad desde nuestra propia visión romper la hegemonía desmentir las mentiras que todos los días nos intentan colar por los medios hegemónicos yo creo que han salido palabras importantes como propaganda información es lo mismo no es lo mismo la información alternativa que la propaganda ha salido la precariedad Andrés que yo creo que es un factor importantísimo en los medios de comunicación alternativos y habría que valorar esa justa medida porque informar tal y como yo lo veo tal y como yo lo entiendo es construir sentido ese sentido que destruyen diariamente los medios de comunicación fragmentando la información descontextualizándola negándonos las causas de los procesos negándonos todo aquello que nos permita vincular un hecho que ocurre hoy con lo que va a ocurrir mañana con lo que ocurrirá en el país de al lado y de esta forma invidiéndonos a nosotros como ciudadanos tomar postura y participar políticamente para cambiar o incidir en aquello que se supone que nos están contando yo creo que es muy importante construir sentido y eso no se hace solamente subiendo un vídeo a internet aunque puntualmente sea muy importante sino haciendo esa labor de selección de todo eso que hay disponible de todos esos medios de todas esas informaciones es con qué me quedo y qué cuento y desde qué punto de vista lo hago sabiendo que no somos objetivos porque nos parece un fraude esa palabra un fraude de la teoría liberal de la información no se puede ser objetivo ni equidistante ante una injusticia ante un genocidio ante un atropello ante una dictadura no se puede ser equidistante ni objetivo pero creo que sí hay que ser honestos ¿no? entonces contar el punto de vista desde el que te vas a situar intentar ser coherente con eso en esa medida yo creo que que los retos son diferentes según de qué medio estemos hablando pero al mismo tiempo muy parecidos y el dilema al que nos intentamos yo creo todos nos intentamos hacer comunicación alternativa o información parecida el tema del rigor de la información me parece crucial y tal para poder legitimarnos nosotros como la fuente de información a la que se recurra en un momento en el que los medios hegemónicos nos van a atacar y se van a venir con todo se ha visto durante las jornadas de la JMJ cuál es el poder que tienen esos medios todavía de estereotipar de colocarle al enemigo determinados adjetivos que al final lo que consiguen es poner a la opinión pública en contra y creo que el movimiento 15M curiosamente ha demostrado la capacidad que tiene de no depender de ningún medio gerático para colocar sus contenidos pero al mismo tiempo como los medios condicionan en buena medida el tipo de acciones que se plantean los movimientos cuando quieren luchar siempre se piensa en cómo nos van a mirar cómo nos van a ver esos medios que son los que aquí estamos dando por muertos y dando por leyes desnifimados en esta mesa me parece que los retos son todavía muy serios y que no tenemos la batalla ganada pero tenemos una oportunidad delante como hace muchos años no había me parece que también de nuestra capacidad de ser inteligentes de construir redes y de mejorar y ser muy autocríticos con la tarea que realizamos diariamente depende también que estemos a la altura me gustaría también oír una reflexión vuestra en ese sentido pero creo que es evidente y a mí que hablar quiero decir algo aquí hay periódicos de barrio hay gente que participáis en unos radios en otro tipo de medios blogs me gustaría también escuchar vuestra bueno igual lo habéis hablado hemos llegado tarde a la ahora no no hemos llegado tarde a la charla era una idea que has mencionado tú una idea que has mencionado tú has lanzado un poco la piedra y me gustaría que la mesa en la medida de lo posible desarrollara esa carencia de patrón alternativo a la información mayoritaria en que no se ha desarrollado o no hemos sido la base de desarrollar un modelo alternativo de comunicación entonces si tenéis a bien me gustaría que tenéis hincapié en cómo debería ser ese modelo de información alternativa gracias a ver la verdad quedas en el clavo porque es el debate permanente en torno a los medios de comunicación alternativa verás yo creo que es importante reflexionar sobre los cubanos que saben mucho de información pero saben mucho más de contrainformación hace no mucho me comentaban en Bolivia completamente cómo habían desarrollado un modelo que había evolucionado hacia la posibilidad de crear una agenda propia es decir lo que antes comentábamos de que somos conscientes de la existencia de medios de comunicación alternativa que nos hacen tener por un lado una visión de la noticia que no nos dan los otros porque se la callan pero por otro lado nos aportan elementos para el debate para el rigor para la reflexión en torno a las opiniones de importantes pensadores no tanto pero también de todo el lugar del planeta de todos los lugares del planeta pues de alguna manera nos hacen estar ahí pero a la hora de tener que buscar información todavía no nos hemos quitado eso que yo antes llamaba digamos elementos implícitos propios de la sociedad en torno a la presidencia a los más media entonces como os decía antes que los cubanos me comentaban como elaboraron un proyecto a través de determinados blogs para crearse su propia agenda informativa ahora mismo digamos que tenemos dos espacios informativos de gran trascendencia al menos desde la visión occidental y más desde la visión del Estado español por un lado es la guerra o la intervención imperialista de la OTAN en Libia por otro lado por hacer referencia aquí al Estado español la evolución que tiene un movimiento nuevo alternativo con otros parámetros de medición que es el 15E ahí hay enfrentamiento entre comillas en torno a las misiones clásicas de actuación de la izquierda y algo que se establece como sumamente alternativo que explica muy bien el compañero de Red pero en el caso de Libia todos sabemos como el debate entre la intelectualidad de la izquierda ha provocado el ver la situación en Libia desde dos puntos absolutamente antagónicos o que se prestan como antagónicos veis como en el ejemplo del caso de rebelión algunas veces llevados a esa premura informativa a esa inmediatez informativa aun siendo carentes de los recursos de los que disponemos porque desgraciadamente rebelión no cuenta con un corresponsal en Libia porque entonces sí que sabríamos de quién fiarnos pues nos ha llevado a hasta que hemos conseguido resolver el debate de dónde tiene que estar la franja informativa para nuestros lectores es decir no nos vale la posición intervencionista evidentemente porque son quienes son los que intervienen y con qué condiciones y con qué intenciones pero también definimos una línea de marcado carácter en torno a las posiciones de Gaddafi eso no lo pudimos hacer en el momento fue una cuestión evolutiva que ha provocado que también hayamos sido de alguna manera altavoz de esas dos posiciones antagónicas y se ha producido por defecto de no tener una agenda informativa propia que nos haga saber a quién tenemos que marcar los objetivos y que informar muchas veces son debidos a las carencias de recursos a pesar de la red importante que tiene Revolución de colaborar por todo el mundo pero otras son también fruto de que no conseguimos evolucionar y de sentirnos de ser conscientes de que podemos ser creadores de esa agenda propia si de alguna manera me voy marcando ciertas reflexiones para mi parte Yo también entiendo que una parte importante de los medios de comunicación que se autodemina o nos denominamos alternativos venimos donde venimos es decir somos gente de partidos políticos movimientos sociales colectivos de barrio más o menos grande es decir los fallos que tenemos los medios de comunicación generalmente son los fallos que tenemos aquellas personas que conformamos los que queremos hacer un poder contragemónico del capitalismo es decir muy probablemente en ocasiones el no poder hacer una agencia informativa propia también tiene que ver el no poder marcar los otros caminos políticos y estar siempre contestando o a rebufo de los grandes poderes o de los dos grandes partidos y en este caso también de los grandes medios de comunicación muy probablemente el modelo comunicativo también cambiaría si los movimientos sociales también cambiase su modelo comunicativo los movimientos sociales por ejemplo tienen graves fallas comunicativas que hacen ciertas actividades y la dificultad que tienen muchas veces de comunicar lo que están haciendo entonces también muchas veces ahí los movimientos los medios alternativos venimos de esos mismos problemas estamos muy acostumbrados a hacer algo hacer una nota de prensa la enviamos por correo electrónico y si algún medio de comunicación lo recoge ya sea oficial o alternativo nos sentimos nos sentimos alegres ¿no? por eso ahí desde los medios alternativos yo por lo menos desde el tercer formación a mí siempre me gustaría agradeceríamos por ejemplo de los movimientos sociales no siempre que se mandase la nota informativa de lo que se ha hecho sino que se acompañase con el medio de comunicación del proceso político que tú estás realizando en el que termina con una acción política y que la acción política sea más comunicativa con lo cual ahí también sería interesante no solamente ver el cambio de modelo de los medios de comunicación sino también el cambio de modelo comunicativo de los movimientos políticos y sociales y culturales que yo creo que ahí tendemos a fallar en exceso aquí ya me pongo yo como movimiento político en la forma de comunicar lo que estamos lo que estamos haciendo diariamente bueno a ver yo aquí lanzar también el capote yo cuando no estaba intentando lanzar una pedra a nadie cuando decía lo de un modelo alternativo de comunicación es nuestro problema también en este caso conseguir comunicación un doblero o sea es que si no se ha hecho es que no está inventado lo que yo estoy diciendo es que debemos reflexionar a plantearnos un modelo de qué es un modelo alternativo de comunicación ya no de prensa o pero eso obviamente no es una cuestión sencilla justamente lo están comentando ellos hay falta de recursos y sobre todo que el tiempo siempre o sea los sucesos siempre van por delante de ti es un problema grave entonces siempre quedas atrapado entre el momento de tener que cubrir la noticia o retirar los cuarteles de reflexionar cómo lo vas a refundar pero bueno es una dialética difícil de de resolver pero sin embargo y aquí a ver no es un problema de los medios de comunicación alternativo sino de toda la gente que estaría participando ahora por ejemplo en las redes sociales creo que estamos todos hay que plantearse cómo se ha transformado la noticia política de las declaraciones de los representantes políticos fundamentalmente en ayuntamientos en herramientas como la de Twitter es que antes eran los medios que iban con la alcachofa a buscarle detrás al tipo y él ni siquiera hacía la obra de prensa pero es que las declaraciones o las contestaciones o la alusión a responsabilidades ya no se hace en los lugares democráticos como es pues un ayuntamiento o un parlamento es que la gente empieza a contestarse por Twitter y dice la gente es que eso es verdaderamente democrático eso es libertad de expresión y desde los medios de comunicación tenemos que esforzarnos porque parece que eso es ventajoso cuando mira lo vemos en el momento y tenemos el acceso a la información tan rápido como cualquier otro medio no, no, no ahí somos nosotros los que debemos decir no, no, para es que estamos igual estamos favoreciendo a vaciar la democracia entrando en ese juego por vernos arrastrados al intentar cubrir la noticia no desde el mismo espectro que lo puede hacer el mundo del país sino probablemente desde un espectro totalmente legítimo y políticamente el problema es que dentro de todo el engranaje productivo de los medios de comunicación nos estemos entrampando para la posición política que queremos defender lo de otro modelo comunicativo eso no creo que sea un problema de los periodistas ni de los periodistas alternativos ni de la información creo que en el marco de la comunicación de masas no cabe esperar históricamente un desarrollo distinto al que ya hay es decir que habrá algo que emigre de ahí a otro lado habrá una fuga y yo creo que ya se está produciendo pero nosotros no tenemos que pensar un modelo alternativo a eso ese es el proyecto histórico de la prensa obrera era precisamente ese crear un modelo alternativo al de la prensa burguesa pero que digamos que el desarrollo de las circunstancias ha salido por otro lado es decir que es una es una cuestión que no que no se ha podido resolver y mientras tanto a la vez toda la esfera de los medios de comunicación de masas de las grandes industrias culturales todo eso es lo que está entrando en descomposición ahora está circulando mucho por ahí la idea la noción la imagen de que la quiebra de Lehman Brothers en 2008 y todo lo que decidió toda la crisis financiera es como la caída del muro de Berlín del capitalismo yo creo que en parte es decir no dejan de ser imágenes así muy que sirve para motivar como para crear referencias emotivas pero a mi esa imagen si me sirve como para ver que realmente en algunos ámbitos es cierto que el sistema de dominación dicho de forma así muy muy bruta así a bote pronto pero el sistema de dominación la hegemonía cultural ha estallado por todos lados realmente ahora mismo no hay no se puede decir que haya una una dominación muy clara en lo ideológico o en los estilos de vida o en las maneras en las que los gobiernos tienen que actuar sobre las poblaciones en el ámbito comunicativo y mucho menos en la comunicación de masa y que eso ahora mismo ha estallado por completo un ejemplo es inconecto con lo que lo que ha dicho él sobre el asunto del twitter es que eso no pero de si nosotros abusamos de twitter como fuente de información o no digo nosotros digo la tanto los medios de contrainformación que no creo que abusen especialmente de twitter como digamos el simple usuario de esa red social a mi ese problema no me interesa a mi lo que me interesa es ver como los medios de comunicación de masas no es que estén abusando de twitter es que están en una situación de crisis terminal o sea ahora mismo el único medio escrito de información general en España que no están recortando salvajemente las plantillas es el país y eso que en el grupo PRI ha habido 2.500 despidos que se han firmado hace la semana pasada el país todavía está en un poco de buque insignia y mantiene una relación que es capaz de sacar un producto de calidad todos los días y en la web hacen una web de la hostia nos guste o no la web del país es acojonante pero es el único medio todos los demás tienen que recurrir cada vez más a esa máxima odiosa que habrá escuchado cualquiera que haya trabajado en un medio de comunicación corporativo que es haz más con menos entonces de ahí viene precisamente todos esos guiños que están teniendo los medios corporativos a las redes sociales vienen de ahí vienen de que necesitan hacer más con menos necesitan construirse un público eso se ha visto mucho con el 15M y la manera que tienen ellos de construirse un público de por un lado legitimar a ese público y a la vez verse legitimados por ese público es entrar a saco en las redes sociales el país ahora mismo digo es el único medio que no está haciendo sobrecortes pero está recurriendo constantemente a mandarle mensajes por Twitter que a mí me parecen austeros que me parece como una especie de coqueteo que me da así aspito a la acampada sol a la evocacia real ya he dicho tenéis fotos de lo que ha pasado esta mañana cuando el país y el grupo editorial que tiene detrás digo el país como digo el público como digo cualquiera es un medio que como tú utilices una foto de ellos te lleva a un juicio así de claro entonces el problema es si nosotros usamos mucho el Twitter o no pues mira la redacción web del diagonal somos dos personas la redacción web del mundo son 140 en torno a 140 personas uno menos porque algunos habrán despedido también en la crisis seguro es que ahí no mi problema no es si uso mucho el Twitter o no es que no me queda otra y resulta que es una fuente de información si la sabes usar pues muy valiosa el ejemplo que decías antes del loco este que se inventó que había muerto un chico en la carga de Barcelona del 27 de mayo pues es verdad que ese bulo lo explicó mucha gente por el Twitter pero luego la gente no ha tenido ninguna consecuencia no ha habido ninguna manifestación criticando la muerte de un manifestante en Barcelona que no se había producido eso no ha pasado y no ha pasado porque es que todo el mundo sabía que era un bulo es cierto que las redes sociales tienen ese doble filo pero tiene el filo de que cualquiera puede soltar un bulo y si lo hace medio bien puede prosperar pero tiene el otro filo que para mí es el interesante que es que mucha gente está cuidando de esa comunidad y no va a dejar que esos bulos florezcan con esa facilidad en este caso no por tirarme flores pero nosotros llamamos a a Barcelona con una sola llamada al hospital donde se supone que había muerto ese chico pues es que oye ¿ha muerto un manifestante el otro día de la manifestación? no ya está es decir no no estamos inventando la pólvora eso es el periodismo ¿no? resumiendo yo creo que hay que distinguir por un lado entre crear nuevas formas de comunicación social que no las vamos a crear los periodistas que eso son formas que evolucionan con las sociedades digo yo que que no es un problema que no es un problema profesional es un problema de esa comunicación social tendrá que ir evolucionando pues con el propio cambio social tendrán que crearse herramientas de comunicación que no obedezcan a los criterios espectaculares de la ¿no? yo creo que eso no va a pasar porque ideológicamente lo imaginemos y digamos vamos a crear los medios comunitarios que por otro lado existen desde hace tiempo los medios comunitarios hay intervenciones de todo tipo sobre todo en Latinoamérica interesantísimas con todo tipo de desarrollos de tratamiento hasta de enfermedades de comunidades de chiflados con todo tipo de gente que están trabajando en los medios comunitarios y yo creo que eso es una eso es otra forma de comunicación social completamente distinta a la de pues a la que se ha conocido con digamos con el capitalismo histórico con lo que hemos vivido hasta ahora pero eso no quiere decir que se vaya a imponer es decir que o o el propio modelo digamos hegemónico las industrias culturales cambian o se hunden porque se hunden porque políticamente ya no son necesarias y económicamente están completamente atrasadas o podemos decir misa o medios de contrainformación y las comunidades que se hacen su pequeña para hablar de los temas de su pueblo que creo que ahí el combate es directamente político y no es y no es oponer frente a un modelo mi modelo de comunicación sino hacer una crítica más sistemática de cómo funcionan esos medios políticamente cómo se financian y sobre todo darse cuenta que ahora mismo están tienen problemas graves tienen problemas graves de mantener su modelo de calidad de periodismo informado pues si están echando a toda la gente el otro día el 20% de la plantilla de público 39 personas es el 20% de la plantilla de público o sea quienes van a seguir haciendo ese periódico y eso no es una excepción eso está pasando menos en el país en todos los lados entonces yo soy optimista y creo que nunca hemos tenido mejor situación mejor correlación de fuerzas que ahora si es que los propios periodistas por lo del 15M montaron una asamblea que se llama periodismo ético ya porque es que ya ellos mismos hasta les empieza a dar un poco de vergüenza el tener que cubrir a lo mejor siete áreas o siete secciones distintas siendo solo una persona con un cerebro eso es algo que les tienen que hacer caer más por esta cuestión de los despidos y de la maximización del beneficio yo creo que ahí pues ahí les estamos ganando ese es un mensaje yo creo que tenemos que transmitir aquí como para dilucionarlos también Hola sí era un comentario bueno una sugerencia también en concreto en Rebelión porque es quizá de los medios que están aquí representados el que más información está dando porque claro todos los días hay muchos artículos que se van renovando y haciendo por el comentario que habías hecho tú de que yo creo que hay veces que quizá por la premura la necesidad de determinados acontecimientos de publicar artículos que se produce a veces una saturación de información que por ejemplo tú ponías el caso de Lidia que efectivamente yo lo he estado siguiendo y que claro tú no tienes un corresponsal en Lidia pero claro entonces estás publicando artículos contradictorios basados muchas veces en meras opiniones y no y que no están contrastadas entonces yo mi sugerencia claro eso por supuesto implica un mayor trabajo porque necesitarían más personas estar revisando los artículos pues no sé si a lo mejor en temas más tendentes periódicamente combinar lo que puede ser los artículos más instantáneos con otros más reflexivos un poco en el estilo a lo mejor de la monde diplomatique pues aquí entiende o como un editorial sobre un tema determinado que recopile una serie de informaciones previas para tratar de dar una información llamémosle más verdad dentro de unos parámetros determinados y ahora mismo es un tema de mucho menos importante por ejemplo me viene a la memoria hace bueno posiblemente todos vosotros lo sabéis Pablo Milanes en Miami pues ha hecho unas declaraciones bastante lamentables ¿no? entonces en Braverión han salido también algunos artículos pero creo que no salió la parte que originó la polémica o sea la del periodista de Miami que critica a Pablo Milanes y luego Pablo Milanes cuando le insulta porque le llama hijo de puta entonces yo creo que si eso se pudiese recopilar o que cuando se haga alguien que escriba sobre ese tema pues pusiese la referencia bueno por ejemplo en el mundo de diplomático de artículos científicos en otras escenas pues las referencias bibliográficas o sea para que puedas el lector orientarse más y no basarse solamente en la opinión del que está escribiendo ese artículo era eso muchas gracias por la sugerencia creo que Oscar estará contento de anotar tu nombre tu correo electrónico para que puedas empezar a fortalecer con trabajo esa buena sugerencia buenas noches yo participo en un periódico en un modesto periódico local de un barrio cercano aquí donde estamos celebrando la fiesta desde hace 14 años y creo que los medios alternativos tenemos un reto y tenemos un reto todavía y es romper un poco el esquema del periodismo burgués es decir unos medios monopolizados por la clase dominante en los que cuentan con sus trabajadores los periodistas que monopolizan el trasiego de la información y yo creo que el reto está en conseguir que los protagonistas de las informaciones sean los que la cuenten y eso no es nada fácil es muy difícil porque partimos de una situación en la que la sociedad está dividida y especializada entonces los que escriben son los periodistas y una persona normal que tiene un problema que tiene una noticia no la puede escribir porque o no sabe escribir o no está acostumbrado o no sabe por dónde empezar y eso queda para otros entonces en la medida en que siga habiendo esa diferenciación en la en la sociedad y en estas tareas pues nos encontraremos con 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 esos con esos dos mundos y con esa monopolización total de la información por parte de los medios tradicionales entonces creo que aquí tenemos o sea que los medios que la izquierda en estos momentos no sea capaz de tener un medio alternativo yo creo un medio alternativo como los que tienen la burguesía no porque no los haya y la prueba sois vosotros que estáis aquí pero el hecho de que no haya esa esa no hayamos sido capaces de tener eso revela cuál es la situación de la izquierda y va a unir entonces ese es el otro reto que nos tenemos que plantear yo creo que medios los hay porque personas para trabajar sea una de las cosas que ha demostrado precisamente creo yo el QCM ha sido eso y es que los propios protagonistas se han convertido en transmisores de su propia experiencia entonces ese es el reto un reto de participación en definitiva de conseguir que sea la gente la que participe en estas tareas y no resida en una minoría de elegidos o de especialistas que sean los únicos que son capaces de tratar estos temas muchas gracias Jesús yo creo que hay suficientes reflexiones para marcharnos a casa y no dormir esta noche creo que se han dicho cosas muy preocupantes y a la vez también muy ilusionantes y me quedo con esa intervención de Jesús yo creo que el reto es darle voz a los que no la han tenido a los que se les ha silenciado en este modelo hegemónico burgués liberal informativo y en eso estamos yo creo que no se puede y capitalistas no se puede cerrar este debate de modo que os invito a que apaguemos este sonido y encendamos la música en el rincón cubano sigamos disfrutando de la fiesta y que no se acabe este intercambio permanente entre los medios de comunicación y los protagonistas de las luchas que somos todos los que estamos aquí y los que no están dando en el rincón cubano intercambio a los que nos han de la fiesta Gracias.